Las palabras del señor Presidente Constitucional de la República, señor Ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Vamos a tratar de ser igual de cortos que el Embajador. El agua no solo es necesaria para el desarrollo, es imprescindible para el desarrollo. Sin agua, nada podemos hacer. Sin agua no hay vida. Sin agua no podemos tener los alimentos necesarios para la subsistencia. Sin agua no hay industria que pueda desarrollar. Sin agua limpia no podemos tener la salud necesaria en nuestro organismo. El agua, nuestra geografía, es el insumo para generar energía hidroeléctrica. En fin, los múltiples usos que tiene el agua la hacen un elemento fundamental a tomar en cuenta. Por eso saludo a los organizadores que puedan por cuarto año consecutivo realizar este importante evento en la cual se escuchan propuestas, aportes, sugerencias para hacer de este recurso un uso racional. Y muy bien considerado el mensaje de este evento, pasar de la necesidad a la sostenibilidad del agua. Es tan importante el agua para el desarrollo que ha sido una de las justificaciones para que haya un cambio en el análisis presupuestal de los recursos del Estado para el desarrollo de proyectos. Hasta hace poco aquí en el Perú los proyectos se hacían por rentabilidad. Los proyectos de inversión pública, si un proyecto de inversión pública no era rentable, por más importante que sea, no tenía el aval del Estado y no se hacía. Y esto generaba una injusticia, porque teníamos a poblaciones que tenían los recursos básicos y otras no. Entonces, recientemente, hemos tenido un cambio de estrategia y un cambio conceptual de cómo deben asignarse los recursos públicos, que son los recursos de todos los peruanos. Y estos son ahora en función del cierre de brechas. Tenemos que cerrar la brecha. No puede ser que haya poblaciones importantes que no tengan acceso a agua potable. Esa brecha tenemos que cerrarla. En algunos casos, puede ser que el costo de atención por habitante, dadas sus características de ubicación, su densidad, su topografía, sea relativamente baja. Y otras, comparativamente, con una inversión superior por habitante. Pero tenemos que cerrar la brecha. No puede ser que en el Perú tengamos cerca de tres millones y medio de personas que no tengan acceso al agua potable. Tres millones y medio de personas que tienen el acceso al agua al mayor costo que se puedan imaginar. El agua más cara es el agua que uno no tiene. Porque esas personas que no tienen un sistema de abastecimiento de agua potable, tienen que adquirirla de cualquier forma a costos elevadísimos e incluso agua de mala calidad. Y entonces, ahí vemos las consecuencias de no poder atender otras demandas y necesidades como Estado, como es disminuir la desnutrición crónica infantil, disminuir la anemia, porque grandes porcentajes de la población tienen agua de mala calidad. Entonces, tenemos que plantear una estrategia diferente. Y eso lo venimos haciendo como gobierno. Y aquí no es responsabilidad de un sector. No solamente es qué hace el Ministerio de Vivienda, qué hace el Ministerio de Agricultura. Es decir, qué hacemos todos como Estado para atender esta brecha que es tan importante. Porque felizmente en nuestro país no hay un problema de falta de agua. El Perú está dentro de los países del mundo. Es uno de los países que está entre los 10 primeros con mayor recurso hídrico. O sea, en el Perú, felizmente, a diferencia de otras realidades, no es un problema de que falta agua. Hay agua suficiente. El tema está en gestionarla de manera adecuada. El tema es llegar a los centros urbanos con agua potable. El tema está en administrarla de manera adecuada para desarrollar una agricultura que atienda las necesidades de alimentación de la población. Pero, por supuesto, que también sirva para seguir creciendo en la agroexportación que tantas ventajas económicas, no sabe cómo para ir. En consecuencia, si bien los caprichos de la naturaleza ha dado lugar que el Perú, el 70% de nuestros recursos, se vaya a la cuenca del Atlántico y no hacia el Pacífico, donde están precisamente ubicadas las grandes centros urbanos, y que incluso el pequeño porcentaje de agua disponible que tenemos a nivel de país que viene hacia la cuenca del Pacífico, viene concentrada en algunos valles y que tenemos que aprovecharla con una visión integral de cuenca. y le hemos sido tan indiferentes al tema del agua, que incluso la demarcación política del país es ajena a las cuencas propias que tenemos. Algo elemental que debería hacer, que no lo hicimos y que ahora ya no se puede hacer, es que la delimitación de distritos, provincias, regiones, debería estar en función de los límites de la cuenca. Ahora, grandes problemas que tenemos, que para atender la demanda hídrica de una región, tenemos que hacerla con recursos hídricos de la cuenca vecina, con los problemas políticos que se generan. Y es ahí donde tenemos que nosotros poner como gobierno, como Estado, soluciones integrales que beneficien a todos. Entonces, el tema del agua no es un tema fácil de resolver, porque implica, primero, tecnología. La solución requiere tecnología, requiere recursos económicos. Hay soluciones, pero cuesta, y entonces hay que priorizar este recurso. requiere decisiones políticas, porque hemos visto cuencas que están no necesariamente definidas en función del territorio y el ámbito de la necesidad y la demanda. Entonces, tenemos que, en este tipo de eventos, articular todos estos conceptos. ¿Quién tiene la tecnología? ¿Quién da los recursos económicos? ¿Cómo concertamos decisiones políticas para atender estas demandas? Y entonces, la suma de estos esfuerzos van a lograr cerrar las brechas, que ya es una política de Estado para poder atender con agua de calidad a todos los peruanos. De esta manera, vamos a lograr el desarrollo que queremos, porque el desarrollo no solamente está en determinar cuál es el PBI per cápita del Perú, cuál es el crecimiento económico. Eso es un indicador, pero si los indicadores sociales de cobertura de agua potable, atención de las necesidades mínimas, no las vemos y no las priorizamos, vamos a estar nuevamente en los siguientes años y en los siguientes foros hablando del mismo tema. Yo traigo aquí el mensaje como gobierno, como Estado, de priorización del tema del abastecimiento de recursos hídricos a toda la población, empezando por la atención del agua para uso doméstico, agua potable, y sin dejar de lado el agua para otros usos como el uso agrícola, el uso energético, el uso industrial, el uso minero, que son múltiples y diversos. Pero con la suma de esfuerzo, yo estoy seguro que vamos a lograr. Y las metas que nos hemos propuesto, como lo dijo nuestro Ministro, para el año 2021 son bastante ambiciosos. Tenemos que reducir de manera significativa los 3 millones y medio de personas que actualmente no acceden a agua potable, con una ejecución importante de proyectos que ya los tenemos identificados. Parte de ellos los asumimos directamente como gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Pero no lo vamos a poner solo. Lo tenemos que hacer de la mano con gobiernos regionales y locales, que hemos transferido más de 700 proyectos los recursos para que se realicen. Así que estaremos nosotros vigilantes que se cumplan nuestras metas para llegar al 2021 con una realidad diferente y encarar el Bicentenario con indicadores sociales que nos permitan pensar en un desarrollo como país en un corto plazo y estamos perfectamente seguros de que lo podemos alcanzar. Así que felicito a los organizadores. Estamos aquí para trabajar juntos en la suma de la tecnología, en la suma de precisamente el apoyo de países que sí tienen una buena gestión de recursos hídricos y además con el uso de los recursos económicos tan necesarios para estas actividades, pero que si son destinadas de manera honesta y transparente, vamos a avanzar muy rápido hacia el logro de nuestros objetivos. Así que felicidades y aquí como Estado asumimos el compromiso de trabajar en este tema que es de importancia nacional. Muchas gracias. Gobierno del Perú